La banda titular de la agrupación musical de Alhama ha regresado este viernes santo a los escenarios. Lo ha hecho en el auditorio municipal ante un público reducido por las limitaciones de aforo y que ha ovacionado a los músicos en este concierto de Semana Santa. Un regreso a los escenarios emotivo y emocionado para el público y los músicos. Yo solamente quiero decir unas palabras muy breves porque es un concierto muy especial para todos nosotros. Hace más de un año que por las circunstancias que vivimos la banda no se había podido subir a un escenario y no había podido reinterpretar su música y sacar al público todo lo que trabajamos y todo lo que tenemos que decir y que contar. Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí, de que este haya sido un poco el alto central de la Semana Santa de este año, tan atípica. Hemos preparado el concierto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Y quiero también agradecer de verdad el apoyo y la labor del Ayuntamiento con la Universidad de Cultura y toda la Corporación Municipal. Por supuesto, a Javier García, presidente de la Arupación Musical, vamos a entender la Arupación de la Escuela de Música, porque todos, cada uno que tiene su posición, pues han aportado y han animado el hombro para que este concierto sea posible. Pero creo que el agradecimiento más importante y más bendecido son todos estos músicos que tenemos en el escenario y que han trabajado duro, han trabajado constantemente, han trabajado de muchas ganas. Y gracias a todos ellos, hoy, podemos tener la muestra de música que tenemos. Antes de pedir un aplauso para ellos, quiero que también haya un especial aplauso para conocimiento a dos nuevos músicos que se han incorporado hoy a la Banca Mundial y a la Universidad de Música de la Dama, que es suficiente con nosotros, que son Núria, el parqueodotista, el ESI, el parqueodotitista. Así que un aplauso para todos ellos, pero especialmente, también para todos. Gracias.